bueno 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 señores otro vídeo más vamos a por el jefe vamos a por el jefe esperar porque tengo un poquito de veneno a ver que me ha matado una vez caballero imprestible que hay que hacer, no dejarle ni respirar porque es verdad que da buenas leches pero fijaros que tiene monosca y de tres nos lo hemos cargado tan fácil como que le apliqueis la aceleración de la buena pues nada chavales nos vemos en el siguiente capítulo